Hola a todos el día de hoy vamos a aprender a cómo eliminar todos los virus de nuestro computador totalmente gratis de la manera más fácil y completa no vamos a utilizar ningún antivirus vamos a utilizar un screen es una herramienta muy completa y totalmente gratis la cual nos va a ayudar a vacunar y limpiar nuestro equipo esta herramienta lo que nos permite hacer es un escaneo completo de nuestro equipo va a detectar cualquier virus o amenaza que tengamos y la va a eliminar también nos va a eliminar las cookies de nuestro navegador y también nos va a limpiar nuestro disco duro de archivos basura temporales que ya no necesitemos les dejaré el link de descarga en la descripción del vídeo es un programa muy completo este es el archivo lo van a descomprimir y saldrán estas dos carpetas abrimos la carpeta que se llama tron y abajo el último archivo tron lo ejecutamos como administrador le damos clic derecho ejecutar como administrador el proceso se va a morar según la capacidad de su disco duro acá nos aparece este aviso en rojo y si estamos de acuerdo esto es lo que va a ser el programa lo que les había comentado anteriormente todo lo que va a ser el programa entonces vamos a copiar y a pegar o lo escribimos manualmente ahí agrid y le damos enter y acá nos muestra lo que va a ser el programa paso a paso y que presionemos una tecla para continuar programa muy completo como les decía va a ser estos pasos presionamos enter y ahí va a empezar con el paso 1 cada vez que termine un paso son seis pasos tenemos que presionar la tecla enter este proceso demora alrededor de cuatro horas según la capacidad de su disco duro y la cantidad de información que tengan si es un disco sólido es más rápido que un mecánico también va a fragmentar el disco mecánico entonces acá ya terminó el primer paso volví a presionar enter y así va a continuar con el segundo paso acá ya va el siguiente paso hasta que llegue al 100% puse el vídeo supremamente rápido para hacer el vídeo ágil acá ya llegaría al 100% y tendríamos que volver a presionar la tecla enter para que continúe con el siguiente paso entonces una vez llegue al 100% volvemos a mirar y presionamos enter ustedes pueden dejar su computador preferiblemente conectado a la corriente ya que se puede apagar en el proceso si no les dura la batería el tiempo estimado pueden utilizar el equipo mientras se hace el escaneo completo o si no están pendientes y van mirando cada media hora cada hora hasta que se completen los pasos acá ya está en verde es porque ya se completó ya todo quedó ok en mi caso tardó aproximadamente cuatro horas acá nos da toda la información completa del escaneo y nos dice en este apartado que no se detectaron amenazas ahí pueden ustedes mirar o pueden traducir para entender la información y ya pueden estar tranquilos solo presionan una tecla y se va a cerrar el programa y así de fácil hemos terminado de limpiar nuestro equipo ya podemos estar tranquilos de con nuestro equipo está libre de virus y amenazas lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro equipo y ya lo podemos utilizar con normalidad no olviden suscribirse en darle me gusta al vídeo también está el botón de gracias para las personas que quieran darme una pequeña donación será de gran bendición que tengan un excelente día